Da el discurso que no diste, dale. ¿Qué quieres que diga? No sé, ¿qué ibas a decir ayer? ¿Qué ibas a decir? Gracias, Aptra. ¿Por qué es importante decir algo en los Martín Fierro? Me di cuenta de eso, que de golpe es importante. Es el acceptance speech. ¿Por qué algo tenemos que comentarte así? Primero quiero pedirle disculpas a Aptra porque llegué tarde a recibirlo. No hagas así, llegué tarde. Gracias. Cuando entré, lo estaban entregando gracias a la gente que lo recibió por mí. A María Laura y a Luciana G1. Pido disculpas a Aptra porque creo que había gente que estaba enojada por eso. Mil disculpas. Yo hubiese querido estar para recibir el premio. Estuve siempre cuando puse cara así. ¿Cuándo perdés? Cuando perdiste. Pero no importa. Gracias. Para mí es muy lindo. Yo este premio lo gané por lo que supuestamente hice bien en Telenoche el año pasado. Para mí es muy importante eso porque Telenoche es un templo del periodismo. Lo dije hace un rato en Telenoche. Tal vez hace 54 años. Ahí estuvo ahí, por ejemplo, Tomás Eloy Martínez, Percia Valle, Mónica y César, obvio. Y toda la gente que está ahí. Yo aprendí mucho y para mí era como un sueño porque yo veía Telenoche con mis abuelos. Entrar en ese estudio fue magnífico. Además ya he premiado por eso. Está bueno. Igual aguanté Telenoche entrar. Nada, se lo dedico. Ya vas a ganar uno. Ya tenés uno por Telenoche entrar. Sí. Sí, hay uno por Telenoche. Sí. No, nunca hubiese dado todas estas vueltas. Me pongo nervioso acá. Nada de todo lo poco que hice lo pude haber hecho sin mi esposa Laura. Gracias, Laura. Ahí está, muy bien. Bueno, me da vergüenza estar dando un discurso como si fuera... Es que no lo diste. No lo diste ayer. Bueno, ¿por qué llegué tarde? ¿Querés que lo explique? Ángel, mi amigo Ángel de Brito, puso de excusa el tránsito en Twitter. No tenía teléfono. Se me había desconfigurado el teléfono. No lo podía responderle a nadie. Yo había respondido cada mensaje uno por uno. Con Ángel... Se desconfiguró el teléfono y no sabés hacerlo. No, no sabía hacerlo. Te dan un premio como el nuevo periodista. Dorrego, gracias. De nada, querido. Es mi regalo hacia vos en este día tan importante. Muchas gracias. Me configuro el teléfono.